Y este programa, Las Soma 60, tiene que ver con eso, tiene que ver con poner en valor las trayectorias. Nosotros entendemos que desde los lugares donde trabajan y participan las personas mayores y con las personas mayores, todos los días se celebra trayectoria, todos los días se construyen valores, todos los días se pone en práctica la Convención de Declaración de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? Dice que tenemos que valorar las contribuciones que las personas mayores hacen al desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿cómo no trabajar con todos ustedes que día a día van con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y con una lámpara de solidaridad, poniendo de su tiempo y de sus ganas y de sus proyectos actuales y futuros para compártelos con otros? Entonces, bueno, Las Soma 60, mirá lo que está establecido. El día de hoy, nosotros esperamos poder brindarles información respecto del contenido, decimos que trabajamos en el fortalecimiento de las organizaciones, ¿sí? Vamos a ver de qué trata esto de fortalecerles, ¿no? Porque a veces, si funcionamos muy bien, siempre hay algo que nos pueda ayudar a mejorar.